Astele.tv ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cascarita. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema en el programa. Va a ser el tema del patinaje y para ello tengo el día de hoy a tres invitados aquí. A lo largo del programa van a haber más, somos muchos, así que por lo mientras vamos a empezar con tres. Estamos con Jaciel García, Arturo Vadilla y Alejandra Sierra. Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de los tipos de patinaje. Como pueden ver, ahorita van a ver el equipo que está aquí en la mesa y todo lo relacionado a este deporte. Y bueno Arturo, yo sé de On Downhill, ¿podrías hablarnos de qué es esto más o menos? Claro, la rama del patinaje de la que les vamos a hablar se llama Inline Downhill. El Inline Downhill es la rama del patinaje más rápida de todas y consiste en ir cuesta abajo a toda velocidad con la mayor cantidad de protecciones. El top speed de esta disciplina va de los 80 a los 130 kilómetros por hora, que es el récord mundial que se estableció en un campeonato hace dos años por allá en Canadá con este James Horn. Y bueno, como podemos ver, este es el equipo que usamos. Se tiene que realizar con cascos de full face, que son como los de moto. Es muy importante porque las caídas pueden lesionar lo que son mandíbulas o cualquier otra parte de la cara. Los patines que usamos para esta disciplina tienen que ser por excelencia de este tipo con frame de cinco ruedas porque a más de 70 a 80 kilómetros por hora bajando se empieza a generar lo que es ciertos movimientos con patines de cuatro ruedas. Y bueno, con estos patines podemos hacerlo pues con toda la comodidad. Las protecciones corporales tienen que ser pues de este estilo, preferentemente protecciones certificadas. Esto es para el caso de las rodillas. Y para proteger lo que es espalda, pecho, hombros, se requiere este tipo de aditamentos que son body armors. Este es uno de motocicleta. Como podemos ver, tiene placas que son resistentes para los impactos. Y bueno, también para lo que es la protección de las piernas y los glúteos, pues ocupan este tipo de aditamentos. Existe, pues bueno, equipo para, especialmente para downhill, pero también podemos hacer uso del equipo de hockey o algunas otras disciplinas. Incluso equipo que se usa para artes marciales para recibir los golpes puede servirnos para este tipo de prácticas. Aquí en México, bueno, desde el 2014 se empezó este deporte con una pequeña agrupación de riders que se llama Spartan Rollers. Estas cuatro personas, bueno, empezaron todo como una diversión subiendo al Cerro de la Jusco. Después de ese descenso, pues decidieron empezar a buscar algo un poco más oficial y se encontraron con lo que es el International Inland Hill Association. El IIDA es la asociación que creó este deporte en Suiza. Un año después, ellos crearon el primer evento nacional que fue el Downhill Nacional 2017. Y bueno, en ese evento tuvimos la participación de 135 riders de toda la República Mexicana. Ese mismo año, el International Inland Downhill Association invitó a México a formar parte de lo que es la Asociación Internacional de Patinaje. El siguiente año competimos para traer aquí a México la Copa Mundial de Patinaje de Descenso, en donde afortunadamente dos mexicanos estuvieron en el podio. El podio fue primer lugar Chile, segundo y tercero México. Y bueno, poco a poco México ha ido progresando en materia del patinaje de descenso. Actualmente el proyecto que rige esto se llama Inland Downhill México. Podemos ver todos los detalles de su trabajo e implementación en el sitio www.inlandeunghillmexico.com. A partir de este año, se firmó una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Patinaje sobre Ruedas, presidida por el licenciado Nicolás Santibáñez. Tenemos ya actualmente una matrícula de 100 riders que están en proceso de formación de atletas de alto rendimiento. Y bueno, el día de hoy nos acompañan dos de los pequeños que participaron en el primer campeonato nacional. Y bueno, son de lo mejor que tenemos. En el país hay alrededor de 40 pequeños que practican este deporte extremo a lo largo de la República Mexicana. El mayor concentrado se encuentra en la Ciudad de México, acá en Ciudad Universitaria, en una pequeña escuela que se llama la Spartan School. Pueden encontrarla así en las redes sociales. Y ellos son dos de los chicos que participaron en el primer evento nacional. Excelente. ¿Y este tipo de patinaje en dónde se practica? Generalmente en lugares que tienen pendientes pronunciadas. Por ejemplo, el lugar en donde se recomienda aquí en Ciudad de México aprenderlo es en Ciudad Universitaria con la Spartan School. Cuando salimos a pista, digamos, abierta, obviamente solicitando permisos por ahí para que protección civil, ambulancias y demás nos vayan cuidando. Vamos, por ejemplo, al municipio de Chalma, al municipio de Isidro Favela, en donde acabamos de realizar el 14 de abril el evento clasificatorio para los World Roller Games. Ese evento, pues, fue el primer clasificatorio para Barcelona. En ese evento, bueno, por ciertas situaciones no se concluyeron todas las pruebas, pero con la que concluimos logramos obtener un seleccionado nacional que nos representa en Barcelona del 1 al 8 de julio. Los World Roller Games vienen siendo lo equivalente a las olimpiadas del patinaje. Tenemos un seleccionado nacional. Y, bueno, en ese tipo de lugares es en donde se practica el inline downhill. Excelente. Y, bueno, ustedes, chicos, Jaciel, Ale, ¿cómo les empezó a gustar este tipo de patinaje? Bueno, a mí me empezó a gustar porque yo cuando tenía seis años veía a mi papá con la bicicleta y a veces lo veía con los patines. Y desde ahí me empezó a interesar cómo patinaba, cómo daba los giros. Y le dije que si me podía enseñar a patinar. O sea, ahora sí que nació del gusto de ver a tu papá, ¿no? Exacto. Y yo es que, bueno, yo veía como las bajadotas y pues a mí me gustaba mucho la adrenalina, pero no me gusta. Viste y dijiste, yo quiero la velocidad. Sí, y pues, pues, para ese empecer. Y, bueno, ¿cómo ha sido su experiencia en este tipo de patinaje? Sí, de experiencia, podría ser que de, es que, experiencia, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Pues, ¿cómo, así como es? Ay, ya me confundiste también. O sea, ¿cómo te sientes ahí? ¿Qué has hecho ahí? O sea, hablarnos de lo que has hecho en este tipo de patinaje. Bueno, este, yo una vez escuché a mi papá que dijo que mi compañera Ale y yo nos habían hablado para abrir el primer Inline Downhill en México, en Desiertos de los Leones. Y desde ahí me empezó a gustar y después fue el segundo y en este año fue el tercero. Y, bueno, yo puedo decir en lo personal que las experiencias que he sentido es algo de emoción, mucha emoción y es divertido bajar. Muy bien. Yo he tenido muchas experiencias cuando competimos, como por ejemplo, como dice Haciel, el primer Don Gil lo abrimos nosotros. Nos invitan a abrirlo y pues ya, bajamos. Y oye, en este, ahora sí que deporte extremo, por lo que me habló Arturo, corren bastante riesgo, ¿no le tiene miedo? Bueno, yo... ¿O cómo se preparan ustedes para enfrentar ese miedo? Yo conocí a alguien que me dijo, si tienes miedo, simplemente piensa en por qué estás ahí, en qué quieres lograr. Y eso es, bueno, para mí es una técnica de evadir el miedo y así pues más seguridad. Tener seguridad en ti mismo, muy bien. ¿Te interrumpí? No. Bueno, pues, ¿yo puedo repetir la pregunta, por favor? Ah, pues, ¿tú cómo nos dirías a nosotros de cómo tú enfrentas ese miedo? O sea, porque es un deporte extremo el ir bajando a más de 70 kilómetros, pues es algo que tiene un riesgo muy grande, pero ¿tú cómo lo manejas? Pues es que se supone que hay que utilizar el miedo para, pues, para lo que estás haciendo. El miedo te sirve mucho para hacer lo que estás haciendo, como por ejemplo a nosotros es el downhill. Y sí, ¿no? Porque te mantiene como que más alerta a veces tener el miedo y tener más precauciones, pero ahí está, corren el riesgo. La verdad, no cualquiera se atreve a hacer lo que ustedes hacen. Y bueno, ¿tú cómo has visto el avance de los chicos en este tipo de pistas? La verdad, ha sido un tema de orgullo, un tema extraordinario. México es el único país a nivel internacional que cuenta con una escuela especializada en la parte de Inline Downhill. En Europa, en Asia, en África y en otros lugares tenemos identificados y contacto con gente que capacita a Mini Riders. Pero es un tema en el que nuestros colegas entrenan a grupos de dos, bueno, más bien dos o tres niños. Pero aquí en México tenemos, pues, ese gran orgullo de que hay una escuela en la Ciudad de México que tiene un concentrado de casi 22 niños. Tenemos en otros estados de la República reportes de gente, de otros colegas que capacitan a grupos de cinco o siete niños. Entonces, México en materia de Inline Downhill para la parte infantil es que realmente estamos haciendo todo lo posible para convertirnos en potencia en este gran deporte. Y bueno, pues, es un gran orgullo. Y bueno, por ejemplo, para alguien que le gustaría empezar con Inline Downhill, ¿qué tiene que hacer? Bueno, de primera instancia contar con todo el equipo. Lo básico podría ser el casco, rodilleras, coderas, espinilleras, protección para la espalda. Y bueno, la protección para los glúteos y estas partes de las piernas. ¿Por qué? No se recomienda practicar este deporte con cascos que no son completos como este. O con protecciones simples que no sean certificadas porque los golpes a 50, 60 kilómetros por hora pueden rebasar de una escoriación a una fractura. Entonces, es un tema muy bonito, muy delicado, pero también se requiere de extremo cuidado corporal para poder realizarlo del mejor modo y no llevarse una mala experiencia. Es por eso que es la exigencia de este tipo de protecciones. ¿Y un equipo certificado, como tú dices, como sale muy caro? Sí, es un deporte, bueno, desafortunadamente bastante caro, pero la inversión vale la pena. El hecho de bajar a más de 70, 80 kilómetros por hora solo o en competencia, pues es algo emocionante que siempre se tiene que hacer con todas las precauciones para que esto siga siendo un deporte y no nada más una actividad de afición. Y oye, una duda, aparte de que usas este para los glúteos y este para el pecho y la espalda, ¿por dentro usan otro tipo de ropa como un tipo traje especial o algo así? Existen, por ejemplo, trajes de piel que tienen este tipo de protecciones cosidas y adentro de ese traje te pones una licra para poder realizar ciertos movimientos para poder patinar. Solamente en el caso de trajes de cuero, pero cuando son protecciones de este tipo, con playeras normales pueden ir abajo. Volviendo con ustedes, tú, por ejemplo, Jaciel, ¿qué opinas del patinaje aquí en México? Yo opino que es algo muy bonito, pero muy escaso. O sea, como dijo Arturo, solo hay 40 niños y eso no me gusta. Como que en otros deportes hay más niños, ¿no? Ajá. O sea, tú, por ejemplo, al patinar, ¿cómo te sientes? Yo expresándome me siento libre y por el descenso me siento con la adrenalina, que es algo... bueno, yo me divierto. ¿Y tú, Ale? Bueno, es que yo, como dice Jaciel, es muy poco, entonces yo invitaría a todos que hagan el deporte del patinaje. Y, pues, es una emoción muy padre porque aparte de bajar y sentir la adrenalina, conoces amigos. El deporte te da muchos amigos, eso sí me queda bastante claro. Y, bueno, ¿ustedes de qué forma harían que el patinaje en México sea más conocido? Bueno, pues, yo empezaría diciendo que... haciendo como una tipo campaña para la gente que quiere patinar, pero no puede. O sea, como dijo Arturo, el equipo está muy caro, es difícil de encontrar y también es difícil los patines. Así que haría como una campaña para ver, este, para que patinen más. Sí, eventos así, ¿no? Porque luego está de moda que en diciembre, pues, es la única época del año donde la gente patina y es en hielo. ¿Tú, Ale? Bueno, yo primero, pues, le diría a todos los que conozco que patinen. Y luego, pues, ya si tienen para sus protecciones, si no, pues, hacemos, no sé, una recolecta para, pues, para apoyarlos. Ándale, luego están las donaciones y yo creo que también contarles sus experiencias, lo que ustedes sienten para que motivara a la gente que haga este tipo de deportes, ¿no? Yo, la verdad, cuando patinaba me sentía libre y, la verdad, me gustaba mucho patinar. O sea, no al nivel de ustedes, pero, bueno, yo patinaba y ya es un logro para mí, ¿no? Pero, bueno, amigos, vamos a un corte y ahorita regresamos. ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Uníla es más Aztele.tv 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 Astele.tv Amigos, estamos de regreso aquí en La Cascarita. En el bloque anterior, estamos viendo de Inline Downhill México. Aquí con Ale y con Jaciel. Estamos hablando también de sus experiencias. Y bueno, ahora tengo conmigo a un honor a Shell Guerrero. Sí, correcto. Que es patinador profesional. Y bueno, él nos va a contar quién mejor que él para contarnos del patinaje. Y bueno, Shell, yo quiero preguntarte cómo empezó tu gusto al patinaje. Bueno, en general en los deportes empezó en la secundaria con artes marciales, destacando la capoeira. Después de ahí me fui al ciclismo de montaña. Ahí estuve compitiendo, también igual agarrando algunos podiums en el estado. Un poco de triatlón. Y después ya empecé con lo del patinaje. En Street Rollers Querétaro me acogieron y me enseñaron muchas cosas. Ahí es un grupo de patinaje en Querétaro. Y empecé con Urbano. Después fuimos metiendo bajadas, bajadas y descensos. Más velocidad y más velocidad. Y fue como empezó. Y pues ya empezamos a entrenar después de una competencia también que organizó Arturo. Y ahí fue donde ya empezamos en forma a practicar en Querétaro. Un grupo pequeño, pero fuimos constante. Y fuimos destacando poco a poco en lo que fue las competencias a nivel nacional. Y bueno, pues ya se dio la oportunidad de ahorita en 2019 ganar el campeonato. Y pues representar a México ya como una, ahora sí, federado. ¿Y a qué tipo de competencias ha sido? Aquí en México son varias. Es downhill y es descenso en carreteras. Un tramo como de tres kilómetros. Y es agarrar máxima velocidad. Son tres pruebas principales. Que es el time track, que es el tiempo que tarda uno en bajar. El top speed, que es la máxima velocidad que uno puede alcanzar en algún determinado punto. Y el modo batalla, que ya es bajar en grupos de cuatro riders más o menos. Y ya es descalificando. Aquí he participado en dos nacionales. Y en Perú fue la World Cup. Es una competencia internacional. Ahí en Lima, Perú, en Sayan. Y estuvo, ahí estuvo muy padre. Muy reñido. Estuvo participando de Chile, de Perú, de, no me acuerdo, de Europa. Fueron dos participantes de europeos. Y bueno, México. Y pues ahí obtuvimos cuarto lugar en el time trial. Cuarto lugar en modo batalla. Y en el top speed, en tercer lugar. Y oye, ¿podrías contarnos sobre cómo es el proceso antes de una carrera de este tipo? Bueno, preparación física, muchos ejercicios de patinaje de velocidad. Muchos ejercicios de pierna, elasticidad también. Y ya en general, pues sí, ejercicio para ejercitar el cuerpo. Porque, pues las caídas sí, luego son importantes. Pues estar bien acondicionado por cuestión de seguridad, ¿no? Para soportar si hubiera algún golpe. Por ejemplo, me tocó un accidente en Veracruz, en una competencia nacional. Donde me salí de una curva y, pues, relié con una guarnición que había ahí. También en la meta, íbamos tres en la semifinal. Ninguno quiso bajar la velocidad y la meta estaba en una curva. Entonces, pues nos fuimos dos de los competidores. Nos salimos contra las pacas. Entonces, pues sí, también es importante estar en condición física. ¿Y ha sufrido, por ejemplo, alguna lesión? No, sí he tenido caídas y, pues, nada más quemones y... Roces, así, como gajes del oficio. Gajes del oficio, sí. Pero sí, pues, siempre es importante tener todo el equipo de seguridad. De hecho, hay ya varias campañas a nivel, no nada más nacional, a nivel mundial. Donde sí fomentar el uso, sobre todo en el casco. Yo ya he tenido varios accidentes. Donde, pues, sí ha habido un impacto fuerte en la cabeza. Pero, pues, gracias al casco, sí, termino diciendo que amo mi casco. Porque ya nada más se siente el impacto, pero el casco te protege totalmente. Y últimamente que en el deporte ha habido muchas muertes debido a golpes de la cabeza por no usar protección, ¿verdad? Sí, por eso ha habido esta campaña de fomentar mucho el uso de casco. Y protecciones en general es muy importante. Sí, es un deporte extremo, entonces hay que tener las debidas precauciones. ¿Y tú usas la misma protección que esta? Sí, es correcto, usamos todo lo que es la armadura, el crush pants, rodilleras, bueno, la armadura incluye coderas, todo, y el casco. Oye, por ejemplo, para llegar a ser un patinador de tu nivel, ¿qué necesita alguien? Sí, pues, una que te guste, creo que es lo más importante ya gustándote, pues, es entrenar, practicar, ser constantes y, este, pues, nada más. Y, bueno, tú con todas tus experiencias, ¿qué sientes tú al patinar? Mucha libertad, el descenso, ya se siente, no sé, padrísimo, la velocidad es, sí es excitante, ir ahí a, pues, máxima velocidad ha sido 100, 105 kilómetros por hora, entonces ir bajando a esa velocidad sobre tus propios pies, no sé si sientes adrenalina, emoción, está muy padre. Y una duda que me quedó, ¿hay de las bajadas, hay ciertas distancias, siempre es la misma distancia? La modalidad en la que, en las competencias, ronda entre de 2 a 4 kilómetros, pues, ya el descenso, ya por diversión, pues, varía, ¿no?, ya dependiendo del lugar. Hay, por ejemplo, una aquí cerquita que son 23 kilómetros de puro descenso, curvas, muy padres, y, por ejemplo, esa la bajamos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora, o sea, 23 kilómetros en 21 minutos. Pero sí, las competencias sí rondan entre los 2 y los 4 kilómetros. De pura bajada, ¿verdad? De puro descenso. Muy bien, no me quiero imaginar la velocidad. Sí, no está, muy padre. Y, oye, ¿te gustaría participar como en otro tipo de torneos a nivel internacional? Eh, sí, eh, no recuerdo el nombre, pero sí hay una competencia que es en, en un tipo tobogán, eh, me encantaría participar en, en ese, igual es descenso y máxima velocidad, pero es en un, como si fueras en un tobogán. Y vas a ir a los patines, eh, entonces vas agarrando las vueltas y, pues, prácticamente vas en, mmm, horizontal, no sé, entonces sí, está muy padre, es una competencia que sí, o una carrera que me gustaría participar. Excelente, y oye, ¿cómo, cómo podrías describir el patinaje en tu, en tu vida? Mmm, ¿cómo podría describir el patinaje en mi vida? Pues, no, pues, no. Por ejemplo, antes de ser profesional y patinar, ¿te ha cambiado totalmente la vida? Eh, sí, sí encontré una pasión muy fuerte en el patinaje y, pues, me hizo encontrar, eh, pues, ese, esta, esa, esa pasión diferente a mi profesión. Eh, ahí en Querétaro, pues, tengo un despacho de avalúos, pero ya, eh, está padre, pues, es, es algo que también me gusta, eh, soy muy matemático, muy numérico, pero la parte del deporte es así como el, el desfogue de todas las presiones y todo. Entonces, pues, sí, sí me, sí he encontrado en el patinaje un, un desahogo de todo, eh, toda la, de la rutina diaria. Oye, ¿y tú como profesional qué le puedes decir a esa gente que, por ejemplo, le gustaría dedicarse a esto? Eh, pues, si encuentran tantito gusto por el patinaje y se adentran tantito y les va creciendo esa pasión, pues, no hay como darle constantemente, empezar a, a entrenar desde el, pues, no nada más el downhill, eh, hay muchas ramas, el slalom, el, este, el agresivo. Bueno, y aquí también tenemos la campina de slalom, el cross también ahorita está, eh, sobresaliendo mucho. Entonces, en la disciplina que les gusta, pero el patinaje, no sé, tiene algo que te vibra desde abajo hasta arriba, entonces está muy padre. Y bueno, desde el punto de un profesional como tú, ¿cómo ves el patinaje a nivel nacional? Eh, está, competitivamente está, está bien. Eh, ahora que tuve la oportunidad de ir a Perú, eh, pues, sí. Sí, sí tuvimos un, una buena participación, sí, sí, sí sobresalió México, entonces, eh, pues, ya, de hecho, ya estamos programando ir varios a, a esa competencia de, de Perú. Eh, estuvo muy padre y la, el nivel competitivo sí es, es bueno aquí en México. Excelente. ¿Y unos consejos que puedas dar a la gente? Eh, pues, si te apasiona algo, hay que estar siempre ahí, eh, pues, no, no rendirse, no porque te digan que no puedes o no porque, este, pienses tú que no tienes la, la condición. Si te gusta, síguelo, síguelo haciendo, síguelo haciendo hasta que, pues, ya, eh, te, si tu plan es sobresalir, pues, sobresal o, pero a base de, de entrenamiento. Entonces, en cualquier cosa yo creo que es así, eh, ser constantes y, ahora sí, que fiel a tu, a tu pasión y a tus, a tus metas. Y sobre todo buscar, ¿no? Sí, también, eh, eh, estar en el, la exploración de, a lo mejor puede ser que el día de mañana, no sé, el paracaidismo y sea lo que más te guste, ¿no? No sé, pero sí, no hay como vivir esas experiencias nuevas. Ah, muy bien. Oye, hija, Ciel, perdón, ya te ignoré mucho durante el segundo bloque, pero bueno, a ti te gustaría ser como, como acaba, Ciel. Sí, sería muy padre, pues, un gran patinador y me gustaría. ¿Y tú por qué crees que te gustaría llegar a ser como él? Eh, yo, eh, me gustaría llegar a ser como él, eh, se podría decir que en honor a mi papá. ¿En honor a tu papá? O sea, ahora sí, llegar a ser profesional y estar en lo más alto, ¿no? Exacto. Bueno, yo sinceramente a tu edad puedo decir muchas cosas buenas de ti, porque a tu edad normalmente estos niños de ahora están en muchas cosas, pero yo, yo, felicitarte porque estés en el deporte. Yo a tu edad no me acuerdo ni qué hacía, yo creo que nada más iba a la primaria. Y bueno, tú nos, me dijiste que tocas el violín, patinas, ¿qué más me habías dicho? También practico Kung Fu, eh, iba a clases de aerodanza. No inventes, pues sí, son muchas cosas. Yo, pues sí, la verdad no hacía tantas cosas a tu edad, pero, pues lo tuyo es destacable y ojalá llegues en lo más alto del patinaje. Gracias. Y por ejemplo, también del inline, por ejemplo, ¿te gustaría practicar otro tipo de patinaje? Pues sí, este sería el patinaje de estilo de agresivo, es de rampa. Y tú, ¿qué nos puedes decir de este patinaje? ¿Por qué este estilo? Bueno, yo escogería eso por los saltos. Los saltos también son como cuando vas en downhill, que sientes la adrenalina. Te gusta, ah, sí que te gusta mucho la adrenalina. ¿Y tú crees poder llegar a practicar este patinaje? Sí. Muy bien, pero así, por ejemplo, pongámosle el inline o el rudo, ¿cuál te gustaría más? Rayos, esa es la pregunta que no me esperaba. O bueno, tú dices, yo con tal de patinar soy feliz, ¿no? Exacto, sí, mejor, con tal de patinar. Y ahorita en el inline, por ejemplo, ¿tú qué diferencia notas cuando empezaste a patinar y ahora? Bueno, yo cuando empecé a patinar, mis primeros patines me los compraron en, creo que el día fue un partido, y me los puse y mis pies parecían de espagueti. Y he visto a muchos que, por ejemplo, en el downhill les tiemblan los pies o no tienen buena estabilidad. Pero a mí, afortunadamente, no me ha pasado eso. Yo creo que también un cambio que tuviste de seguro es la estabilidad, porque yo creo que al principio, y a mí igual me pasaría, por ejemplo, que te tiemblen las piernas y un riesgo a caerte, ¿no? Y ya luego tenerlas más seguras. Sinceramente, si yo lo pruebo ahorita, ese sí me daría cosa. Pero yo creo que si tú fueras mi maestro serías muy bueno. Gracias. Y bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución, el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente, estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, amigos, todos aquí de regreso en La Cascarita, hablando del patinaje. Y bueno, junto a mí tengo a una campeona que ya desde muy joven es campeona y una chica que es sobre todo ejemplar. Y bueno, Ale, ¿cuántos años tienes? Doce. Hoy doce años y ya campeona. ¿De qué eres campeona específicamente? Pues es que he competido en varias cosas de diferentes disciplinas. He competido en slalom, en downhill, en casi todas las disciplinas y pues he ganado dos veces en downhill. Hoy, excelente ya a los doce años y de una competencia de esta categoría. O sea, ha participado en todo y también es campeona. Y bueno, ¿cómo ha sido este proceso para ti para llegar a lo que has ganado hasta ahora? Pues es que he tenido muchas ocasiones de entrenar, casi todos los días estoy patinando y pues entrenando. La tarea se queda a un lado ahorita. ¿Cómo cuánto tiempo entrenas? Como dos horas diarias. ¿En dónde? Pues en la Alameda del Sur, a veces me voy a otros spots, en diferentes lugares. Y bueno, tú como deportista, porque prácticamente ya podemos decir que eres de alto rendimiento, ¿tienes algún tipo de nutrición, comes algo en especial? Pues algunos de mis profesores sí me dan dietas, pero pues no les hago tanto caso. Como que a esta edad, como que las dietas, a esta edad es para que comas lo que tú quieras. Y bueno, ¿a ti te gustaría participar en otro tipo de competencias? Pues sí, sí me gustaría participar en más disciplinas, pero del patinaje y de también diferentes deportes. ¿Cómo que otros deportes también te gustan? Como me gustaría entrar a paracaidismo. Ajá, y 12 años y ya paracaidismo, ¿no? Yo creo que mucha gente de mi edad y más grande ni loco. Así que lo extremo es lo tuyo, la velocidad, aparte del paracaidismo, o con eso dices, con esto tengo. Pues sí me gustaría también entrar a la danza aérea, de todo. Pues es que a esta edad, igual que yo, es donde vas probando cada deporte y todo eso, pero a tu edad eso sí que es diferente, no cualquiera es campeona de este tipo de competencias. Sí, yo sí. Y bueno, ¿cómo empezaste tú a patinar así desde cero? Pues yo, cerca de mi escuela a mi edad daban clases de patinaje, entonces mi mamá me preguntó que si quería ir a patinar y pues yo le dije que sí, y desde ahí empezamos a ir. Yo recuerdo que mi mamá me regaló dos pares de patines, perdón, y nunca quise aprender, sino hasta fue una fiesta que pues vio a mis amigos patinar y pues ya dije que yo quería aprender a patinar. Pues nada más quiero decirte que muchas felicidades, que eres una campeona, sigue así, y gracias por modelarnos todo eso, que con este calor está muy bárbaro, así que qué resistencia tienes. Bueno, pasa del otro lado, estamos aquí con Julio y volvemos con Arturo, que nos van a platicar de algunas metas que tienen planeadas en un futuro. Sí, gracias Sebastián. Bueno, yo vengo por parte de la Federación Mexicana de Patinaje y Sorreros, en la que estamos realmente haciendo todo el intento y el esfuerzo por hacer de este deporte algo ya federado, formal, para poder tener aval ya de manera regulada, y participar en los eventos internacionales, World Roller Games, campeonatos mundiales, otro tipo, y igual poder tener como país México sede de algunos otros eventos, pero lo importante que estamos trabajando aquí de la mano con Arturo es el poder hacer este deporte algo mejor, sobre todo en la formación de los niños como Ale, como Jaciel, que vayan trabajando en su desarrollo por etapas, por fases, para no acelerar o no desmotivar, y al contrario, como decía Ale, hacer la promoción, hacer la difusión para que más niños se integren. Estamos trabajando en ese proyecto, estamos trabajando, digo, de la mano con la Federación, para trabajar ya en una estructura mucho más robusta, mucho mejor estructurada, la redundancia del patinaje del downhill. Para eso, digo, estoy aquí con Arturo, en ese sentido apoyándolos, y tratando de hacer esto todavía mejor, sobre todo por el desarrollo de los chiquitines. Y bueno, ¿ustedes de qué forma van a buscar lo que quieren? O sea, que haya más difusión del patinaje, ponerles ese gusto a los jóvenes. Tenemos varios proyectos, bueno, hemos platicado varias alternativas, varias formas tal vez, no sé cómo llamarlo, hacer algunas categorías, ramas, o sea, irlos seleccionando, irlos trabajando, para no poner, digamos, en el mismo nivel de competición a un adulto, como Shell, muy bueno, con niños pequeños. Entonces, obviamente, la idea es trabajar sobre base, sobre la base que son los niños, y de ahí ir subiendo poco a poco. El escalafón se va dando de manera natural, pero siempre y cuando sepa llevar un proceso adecuado, de seguimiento, de apoyo, de entrenamientos, toda esta parte, como lo usemos en otros deportes, ya federados y ya bien establecidos que tenemos aquí en México. Y aparte, pues, Arturo tiene la facilidad de poder tener esa relación con las instancias internacionales, de poder trabajar en algunos proyectos a nivel de competiciones mundiales, aquí en México, como se ve. Sí, como comenta Julio, bueno, en febrero se firmó una alianza estratégica entre la Federación Mexicana de Patinaje y Inline Downhill México. Empezamos, pues, bueno, con nuestro primer paso, fue el evento que hicimos el 14 de abril, que fue el clasificatorio para los War Roller Games. Los War Roller Games es el evento más importante a nivel internacional en materia de patines. En este clasificatorio, pues, bueno, el campeón fue Shell Guerrero, que estuvo con nosotros hace un momento. Él, pues, bueno, es uno de nuestros primeras, podría decirse nuestros primeros frutos. Es un patinador excelente. Fue ya también hace poco a una World Cup en Perú. quedó en cuarto lugar. Y precisamente ese es el objetivo entre la Federación Mexicana de Patinaje, entre Inline Downhill México y todas las instancias deportivas del país. La formación de atletas de alto rendimiento, como lo comentaba Julio, con un proceso óptimo en el que se involucran diversos factores. La alimentación, la cultura física, el acondicionamiento. No todo es patinar. Se tiene que dedicar también tiempo muy específico a realizar técnicas, a realizar cierto nivel de hipertrofía en el gimnasio, cierto tipo de alimentación muy específica, cosas que estamos implementando poco a poco de la manera de la Federación. Y, bueno, como lo comentábamos en el bloque anterior, nos sentimos orgullosos de que en México tenemos la mayor cantidad de mini riders infantiles y con ellos estamos en una muy buena etapa para llevar al país como una potencia grande en materia de patinaje de descenso. Y la mayor actividad de lo que hacemos la pueden checar en el sitio www.inlinedownhillmexico.com. Ahí es nuestro lugar oficial en redes sociales, Facebook y demás, estamos igual. Y, bueno, para cualquier consulta, pues ahí ingresen y están todos los datos. Los queremos invitar a que formen parte de este bello deporte. Y, bueno, tenemos también por ahí algunas propuestas de otros países. Por ejemplo, Brasil nos está haciendo la invitación a que en México se haga la primera copa internacional de patinaje de descenso infantil. Es un proyecto que tenemos planeado hacer en 2020. Ahorita, pues, bueno, nada más está el trato, pues, de palabra, pero ya pronto empezaremos con documentación y demás. Entonces, México es un buen anfitrón para hacer este tipo de cosas y continuamos implementando todo de mano de la Federación Mexicana del Patinaje. Y para este tipo de eventos, por ejemplo, ¿qué se necesita para que un país sea anfitrión? Primero, tener bien regulado y establecida la estructura del deporte. Como te comentaba hace un rato, hay que tenerlo bien establecido, tener un reglamento, tener toda la estructura deportiva que hace falta. Por ejemplo, algo que es importante, pues, es el, como comentaba Sheila hace un momento, pues, es el equipamiento. Aquí ya sé que Ale nos está, este... Modelando. Nos está modelando y está sufriendo, pero este es el equipamiento mínimo que se debe tener. Se tiene que trabajar en esa, en el, tanto en el jueceo, obviamente, como el deporte va muy acompañado de un reglamento y de un jueceo. Y tú sabes que yo vengo de juez de velocidad de la FEMEPAR, en el que se tiene que validar todo eso. Se valida el equipamiento, que todos cumplan con el mismo estándar de seguridad. Igual de seguridad, tanto para ellos como para otros deportistas, ¿no? Por el tema de que puedan lesionar a algún otro competidor. O sea, son varias cosas que tenemos que trabajar en conjunto, en la UNIGI México con la FEMEPAR, para poder tener esa estructura a la que queremos llegar y esa estructura a la que deseable para que entonces ya podamos tener esa facultad o facilidad de poder llegar a recibir eventos internacionales. Sobre todo el próximo que comenta tú, el Mundial Infantil, sería fabuloso para poder entonces demostrar el nivel competitivo que tiene México de estas edades. Y sobre todo también tener áreas seguras, ¿no? Eso es complicado. Aptas para estas competencias. Exacto. Yo creo que esto es lo fundamental, sobre todo en cualquier país, ¿no? Así es. Y bueno, ¿ustedes qué diferencia le ven al patinaje a otro tipo de deportes? ¿Por qué específicamente el patinaje? Es muy bonito. Patinar, como decía hace rato, es muy bonito, es padre. Viéndolo desde afuera, viéndolo desde el punto de vista mío, al menos como espectador a veces y como juez en otras tantas, ves la convivencia, ves a los niños. Don Gil me tocó verlos allá en la sala, en abril, todos tienen una convivencia, creo que muy amena. Vamos a empezar a trabajar con los chiquitines, a desarrollarlos y pues se les den las ganas, ¿no? Ale, Jaciel, ya los escuchaste tú mismo como... Lo que sienten y eso lo transmiten, lo contagian hacia el público y lo contagian nuevamente hacia los que estamos dentro de la parte del... como juez. ¿Y ustedes cómo comienzan el proceso de preparación para los jóvenes o chicos? Bueno, desde temprana edad les hacemos la invitación a niños de diferentes ramas del patinaje. hay gente que viene del slalom, del agresivo, del artístico, del derbi, los invitamos a que conozcan lo que es el descenso, obviamente con todas las protecciones para que no sufran lesiones. Los invitamos primero a hacer ejercicios que son muy relajados, muy lentos, poco a poco vamos incrementando el nivel hasta que llegan a alcanzar velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora. Si el niño, pues, siente en este caso la afinidad del gusto, pues ya se le hace la cordial invitación para continuar en lo que es practicando el deporte y, bueno, pues en caso contrario, pues los mandamos con los colegas de otras disciplinas del patinaje. Así es como lo hacemos generalmente. Muy bien. Pues, bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo sinceramente quiero agradecerle su presencia aquí. Arturo, Shell, Julio, Ale, Hazel, casi me aprendí más o menos los nombres de todos, es que soy pésimo, pero bueno, que estén aquí y platicar del patinaje que es un deporte muy bonito. Sinceramente yo pienso que es de los que te hacen sentir más libre, sobre todo por la velocidad, porque tú lo manejas en muchos sentidos y, bueno, espero que nos vuelvan a acompañar muy pronto para hablar de esto y, bueno, finalmente queda despedirnos y agradecer que nos vean como cada lunes y, bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Astele.tv Astele.tv Astele.tv